Hola, Tristán, ¿cómo estás? Hola, Ariel. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Todo tranquilo acá, festejando? Sí, no, estoy con las hermanitas Pombo, con Mariana Hanz del Pum, que está grande. Bueno, nos encontramos, una reunión de amigos y, bueno, nos encontramos. Bien. Tristán, ¿cómo fue esta temporada de Veneno Mar del Plata? Sabemos que hubo varios conflictos con la productora. ¿Cómo está tu relación hoy por hoy con Marín, con Guillermo? Él no dice que yo le inicié, cuido, por no cumplir el contrato. La justicia es la que decimos. Yo tenía un contrato hasta el fin de octubre. Y yo cortaba mi contrato. Yo me quedé sin trabajar. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses. Cuando a mí me llamaron de otros lugares para trabajar. Hablar con mis abogados. Sí. Darío Liurgo y Antonio Liurgo. Bueno, pero el motivo cuál es que él no cumplió su contrato. El fin de octubre de contrato. Ajá. Entonces vos iniciás una demanda. Exacto. Al señor Guillermo Marín por un mes de monto. Exacto. Ajá. Y cómo... Cuando llega el momento, la justicia es la que decís. Yo no lo quiero nada. Sí. Y no hablaste con él, no tuviste oportunidad de hablar con Marín para resolver esto antes. No sé, no sé qué es la que la enseñó a Marín. Hasta ahora yo no he recibido ninguna llamada. Nos hemos visto en los cruces. La demanda es por dos millones de pesos a... No, la demanda se verá cuando llegue el momento. Yo no pongo número ni nada. Hay un compromiso firmado que no se cumple. ¿Te sentiste dolido, usado? ¿Qué te parece? Yo dejo de trabajar con una empresa que vengo trabajando. Con casualidad que ahora Javier Farón y me contrata de nuevo para ir a Carlos Paco en Matías Ale a hacer una obra. Ellos saben lo que hicieron. Yo sé lo que firmé y lo que firmaron ellos. Cuando llegue el momento, se verá. ¿Volverías a trabajar con Marín? Me llamaron, pero no creo conveniente trabajar con alguien que no preguntó lo que tenía que ir. Bueno, Tristán, entonces estaremos con vos en Villa Carlos Paz con esta nueva obra que seguramente... Hoy, hoy, 2011... La van a romper, ¿eh? Bueno. Y aparte la competencia que hay allá, ¿no? Porque se fueron todos por allá. Carlos Paz ha crecido de una manera extraordinaria. Va a ser una gran temporada para todos los que van a ir acá. Yo deseo lo mejor para todos los compañeros y los compañeros del elenco que vayan a ganar los panos. Va a ir bien para mí.